Todos queremos conocer las últimas tendencias. En Cosmetic Latam informamos a diario. ¿Sabes cuáles son los empaques del futuro? Ahora te lo contamos. Pa... Ya empezamos. Participamos en el último webinar organizado por PMI y queremos traerle un resumen interesante de las tres tendencias del packaging, es decir, el empaque del futuro. La primera tendencia es la experiencia en la realidad mixta. ¿Qué quiere decir esto? La compra es real, el consumidor se desplaza al negocio, pero la compra comienza en la realidad virtual. Es algo que llaman una combinación mixta, es decir, que van al supermercado, apuntan con el móvil el producto y consiguen más información del producto gracias a la información digital. La segunda tendencia es el Internet de las Cosas. Las empresas ya utilizan el Internet de las Cosas y no nos estamos refiriendo al primer punto donde utilizan Internet para interactuar. Estamos hablando de autenticación con microchip para validar la autenticidad de un producto mediante un chip que está incluido dentro del empaque. El empaque inteligente son sensores con el control de la manipulación. Por ejemplo, estos indican al fabricante cuando este producto ha sido abierto. También están los sensores de temperatura que son más utilizados para la comida. Y el último es el disparador de órdenes. Sí, son los que envían información al consumidor, no al fabricante. Por ejemplo, tenemos un shampoo sobre un indicador que va calculando el peso del producto y una vez que la cantidad está por debajo del límite, activa una orden de compra o una señal para que haga un cambio de producto. ¡Genial! La tercera tendencia es la tecnología impulsada por la inteligencia artificial. Cuando hablamos de tecnología impulsada por inteligencia artificial, estamos hablando de tres eventos importantes. Chat, asistencia, virtual y robot. Estos son tres caminos de tecnología y están siendo utilizadas más para el e-commerce que recolecta datos a través de diferentes tipos de puntos de contacto digital y personalización de empaques. Lo que la inteligencia artificial permite es saber qué consumidor está comprando qué y cómo lo está comprando. La realidad aumentada, mixta y virtual son impulsores tecnológicos muy poderosos para el empaque. Es perfecto para atraer y persuadir y sin duda para mejorar la experiencia de la marca. Miren el potencial que tienen estas tendencias, dicho de la palabra de Carlos Velasco. Les voy a hablar de la realidad aumentada porque no solamente las empresas están empezando a utilizarla, sino que es una tecnología muy versátil. Tiene una serie de características como las que vemos acá, que son muy buenas. Acá al lado derecho pueden ver un ejemplo de Jack Daniels sobre cómo usa la realidad aumentada. Entonces uno tiene un smartphone, tiene una aplicación y esa aplicación lo que permite es apuntar al empaque y a través del celular vemos toda esta historia que se está aumentando. El storytelling de la marca puede cambiar radicalmente, solamente para mencionar una cosa que puede cambiar. Entonces las características de la realidad aumentada involucran lo siguiente. Es altamente interactiva. Entonces ustedes pueden ver estas animaciones que están pasando en Jack Daniels, pero pueden interactuar con ellas. De pronto pueden tocar, pueden mover, pueden activar diferentes tipos de cosas, pueden ir alrededor del empaque. Otra característica es la hipertextualidad. Se le pueden asociar pocas o muchas fuentes. Links, detalles, todo tipo, digamos, de información que ustedes quieran de forma digital. Es multimodal. Multimodal en el sentido que permite video, permite texto, permite imagen. Y eso le da una versatilidad muy alta. También es algo que promueve la conectividad. Ok, pero ¿para qué podemos utilizar la realidad aumentada en nuestros empaques? Y yo les voy a ser sinceros. No hay en este momento un artículo científico, ni un, digamos, como artículo de industria que nos diga, vea, estas son las formas de utilizar la realidad aumentada en empaques. Esto es algo que toca desarrollar. Estamos trabajando en eso. Otros colegas también están trabajando en eso. Pero lo que sí sabemos es que, en general, la realidad aumentada se puede usar para tres temas fundamentales. Y estos tres temas fundamentales los propone una colega nuestra que se llama Helen Papier-Junis. Ella trabaja mucho en realidad aumentada con el World Economic Forum. Y básicamente ella lo que dice es, vea, la realidad aumentada le puede hacer bien a la sociedad en tres cosas en particular. La primera es visualizaciones, la segunda es anotaciones y la tercera es storytelling. Y estas tres características son características muy importantes para las marcas, si ustedes se ponen a pensar. Poder visualizar, poder describir y poder contar una historia. Recientemente, ahorita estoy terminando una investigación con dos colegas en Inglaterra y en Francia, en el cual nosotros dijimos, como venga, sentémonos a mirar cuál es realmente el beneficio que tiene la realidad aumentada a la hora de visualizar productos en e-commerce, relativo, por ejemplo, a imágenes en 3D. Entonces, ustedes pueden ver que acá, en la parte de arriba de la diapositiva, tenemos la imagen de un producto empacado, un producto sin su empaque, en 3D. O sea, esto es una de esas imágenes que ustedes pueden rotar, mover y, digamos, como, sí, inspeccionar. Y en la parte de abajo tenemos realidad aumentada. Entonces, básicamente, esto es un tablet que yo lo ubico sobre mi mesa y yo puedo ver a través del tablet el producto como si estuviera ahí al frente mío. Y lo que nosotros hicimos fue mirar cómo esto cambiaba diferentes tipos de procesos en los consumidores y cómo influenciaba la intención de compra de los consumidores. No todos los medios son buenos para todos los objetivos. Es por ello que es importante conocer los beneficios de cada una de estas tecnologías para saber si se aplica al producto y si será adecuado para influir en la intención de compra. Algo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero les cuento algo que me ha llamado la atención. Cuando vas al supermercado, he visto varias personas que van con el móvil así, van con el móvil tratando de buscar algo, de ver algo con su teléfono. Bueno, están utilizando la realidad aumentada. Porque algunos supermercados ofrecen esta tecnología para informar al usuario. Por ejemplo, dónde están las cosas, precios, descuentos, preguntas y respuestas. Te dice cómo llegar a dónde y qué sección está la sección de cosmética, por ejemplo. Pero bueno, ¿cómo podemos utilizar la realidad aumentada en la industria cosmética? Para relatar historias detrás de un producto, sobre cómo se fabrica ese producto y los ingredientes que tienen, hay múltiples ideas que pueden marcar la diferencia. El móvil se apunta al empaque y puede interactuar con el producto de una manera increíble. La realidad aumentada es un excelente medio para mejorar autenticidad de un producto. Creo que ya lo dije antes, pero un claro reflejo de eso son las compañías de cosméticos como Sephora, L'Oreal, Mary Kay, Odli. Están usando aplicaciones de realidad aumentada para que los clientes prueben todo. Desde lápiz labial hasta esmaltes de uñas. Desde una aplicación o un espejo digital. La realidad aumentada es un excelente medio para mejorar la autenticidad del producto. Pero si estás pensando en utilizar esta tecnología en Latinoamérica, Carlos, en el webinar, recomienda que antes es preferible que se realice una investigación del país sobre qué tecnologías ya están utilizando, el target, el mercado de la marca y ahí ver cómo se puede jugar para definir la estrategia. La reflexión de Carlos me pareció muy interesante porque si tú quieres implementar esta tecnología debes hacerte las tres preguntas antes de tomar la decisión. La primera, ¿para qué? La segunda, ¿y cómo hacemos para que el consumidor esté interesado? La tercera, ¿qué beneficios dará la realidad aumentada al consumidor? Le dejo pensando en ello. Y si te pareció interesante este video, déjanos tus comentarios. Es importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete, suscríbete, me olvidé. Suscríbete. Ahora, 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 ahora. Y si quieres saber más sobre las empresas del sector del packaging te recomendamos ver el siguiente video. Bueno, y si quieres saber más sobre materiales videodegradables entonces te recomiendo ver este video. Recuerda suscribirte si vienen muchas entrevistas. ¿Sabes qué podemos hacer para el próximo video? ¡El próximo video! ¡Suscríbete! Gracias.